Buenos días a Telepaís, vamos a tomar la señal en vivo de nuestro ya móvil en puertas del Tribunal Supremo Electoral porque se registra resguardo policial por las vigilias de las plataformas ciudadanas. Álvaro Arias, más detalles. Así es, la presencia policial se debe a que la vigilia continúa. Además, se espera el arribo de las dos marchas procedentes de Conani y de los Yungas. No solamente eso, sino que también se ha instalado el primer piquete de huelga de hambre, compuesto por seis mujeres. Nosotros nos encontramos con Beto Astorga, que él es representante de una de las plataformas en movilización. Beto, ¿qué esperanzas hay de que el Tribunal Supremo Electoral pueda revertir esta posición que ha hecho conocer el día de ayer? Bueno, nosotros ya nos hemos declarado en resistencia permanente para recuperar la democracia y vamos a hacer esa presión correspondiente. Han llegado de Cochabamba, han llegado de Santa Cruz. Este punto, además de ser vigilia, también es el punto de la resistencia por la democracia y para recuperar la democracia. Estamos en una emergencia total, estamos esperando a los marchistas también y mañana el paro cívico va a ser contundente, no se va a mover ni una mosca en toda Bolivia y en ese sentido vamos a reiniciar esta resistencia para recuperar la democracia. Les decimos a los vocales que los declaramos traidores de las plataformas ciudadanas y además traidores de la democracia. También se habla de otras medidas, como por ejemplo crucifixiones, ¿es esto así? Efectivamente, ya hay seis compañeras huelguistas que son mujeres, también están viniendo los de Cochabamba, se van a crucificar, entonces pues estas medidas se van a radicalizar. En ese sentido, nosotros como plataformas ciudadanas le hemos entregado nuestro tiempo a Bolivia, le hemos entregado parte de nuestro destino y si tenemos que entregar nuestra vida lo vamos a hacer porque tenemos que recuperar la democracia y porque creemos que lamentablemente Bolivia se está volviendo una dictadura. ¿Cuándo se prevé que la marcha pueda arribar acá a la Plaza Baroa? La de Chulumani va a estar hoy día, la de Conani va a estar mañana y en ese sentido mañana vamos a realizar este paro cívico, va a haber una concentración también aquí en la Plaza Baroa y ya las medidas se van a radicalizar profundamente con huelgas, piquetes y además con crucifixiones. Muchas gracias, resguardo policial en Plaza Baroa, en puertas del Tribunal Supremo Electoral. Continúan las movilizaciones pidiendo el respeto al 21F.